hola bienvenidos a mi canal en casa con pati hoy les mostraré cómo hacer unos cojines de paño de microfibra estos paños los compre en el Dollar Tree 1.25 obviamente son muy suaves originalmente son para limpiar los autos pero muchos youtubers lo usan para hacer manualidades vamos a necesitar uno vamos a necesitar pompones vamos a necesitar una almohada esta almohada la compré en el Kia 4 dólares es muy maneable muy fácil de de manejar se puede hacer pequeño ideal para poner dentro del cojín vamos a necesitar silicona y para los pompones necesitamos lana un tenedor y tijeras bueno los compones son muy fáciles de hacer cortamos una tirita para poder amarrar el pompón la lana ponemos ponemos esa tirita dentro en el medio de los dientes del tenedor y comenzamos a envolver con este tipo de lana lo que hice fue envolver 80 veces bueno ya están las 80 veces lo que hago es la que estaba abajo la paso por el medio y hago un nudo bien apretado sin romper la lana y ahora lo que tenemos que hacer es cortar de esta parte y de esta lo tienen que hacer poco a poco porque es mucho material para cortar y le va a ser muy difícil aquí van a ver que van a ver se ven unas partes más altas en la de en medio unas tijeras vamos a emparejar que queden todos de mismo largo esto yo lo hago antes de cortarla en el otro el otro lado me parece que es más fácil tengan cuidado de no cortar la colita porque ésta nos va a servir para pegarla en el cojín y seguimos emparejando cuando ya tengamos los cuatro pompones hechos vamos a proceder a pegar tres lados dos lados del cojín y pondremos la almohada o el material que ustedes vayan a usar para relleno y pegaremos los pompones la parte del revés del paño la dejamos para afuera y lo que vamos a hacer es poner el pompón adentro lo vamos a pegar o lo tenemos que poner en la misma distancia tenemos que calcular la distancia que queremos poner los pompones la misma distancia que hay de acá a acá debe ser igual para el otro pompón vamos a pegar los pompones vamos a pegar los pompones y después pegamos ese lado esto lo pueden hacer con la máquina de cocer o lo pueden hacer a mano también o lo pueden hacer a mano también a ver a ver otro pompón se ve más o menos se ve más o menos se ve más o menos aquí y 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 con este lado y ahí procederemos a poner la almohada y ya volteamos bueno esta es la almohada, la almohada es muy grande, puedo usarla para dos cojines lo que voy a hacer es sacarlo de adentro y ponerlo al cojín cuando ya hemos puesto el relleno, este lado también lo vamos a cerrar con la silicona pero este va a ser más lento con más cuidado, vamos a doblar esta parte de aquí y doblar la parte, los bordes para adentro de los dos lados y comenzar a poner la silicona tómense su tiempo para hacer esta parte para que les quede bien hecha y esto lo haremos en todo el borde se me estaba haciendo un poco difícil, lo que voy a hacer es pegar un borde para adentro y así me es más fácil pegarlo del otro lado y así queda el cojín terminado queda muy bonito queda muy bonito para el cuarto de las niñas gracias 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 Gracias.